Vivo en la quebrada del Nuevo Reino, nacido y criado aquí. Ya unos 60 años. Pequeño agricultor, soy agricultor pequeño, trabajo en lo propio, pero soy pequeño agricultor. Ahora estamos preparando el terreno para la siembra. Aquí es siempre para el consumo, siempre el pomporoto que es muy tirador y muy vendible, que es el presilla. Hice su saco de papa, su maíz, que ahora me va a llegar la semilla de afuera, un choclero. Pero todo eso es para el consumo. Tengo animales vacunos. No los tengo, en estos momentos están por allá. Tengo que traerlos porque los van a venir vacunar para el 20. Los vacunos, es crianza, digamos, no de buen animal, a mí el animal chileno. Que de repente le sacan leche y de repente no, pero para las crías, para que críen sus críos, terneritos. Claro, porque de repente se puede haber un buen negocio y si no, no hay, es que ahora ha estado malo. Nadie ha comprado animales. Pero después llegan, cuando menos piense, uno preguntando por animales. Bien, pues aquí tranquilo con nosotros. No somos esos que trabajamos, no para ser los ricos ni para nada. No somos esos que andamos separados por tener cosas, no. Bien, pues sin novedad, sacrificada, pero sin ninguna novedad. La lluvia estuvo buena, poca, pero muy buena. Hasta aquí tenemos agua. Si no, no había nada, pasto, no había agua para los animales. Mucho, mucho, se hacían como cuatro años que no llovía si no había agua ni para los animales. Tuvo que estar una máquina en el pozo y en el estero, en la parte baja. Ahora, el año pasado me salió, después de la temporada de verano, me salió un pozo profundo que está ahí. Y con eso, que tenga agua para los animales, que sea, porque yo creo que no va a dar agua para regal. Porque parece que no los ayunos la chuntaron al pozo subterráneo. Bueno, tenemos miedo, pero lo damos cuidado. Ya no salimos al pueblo. De primera, ya estuvo como a ver, como 60 días aquí guardar sin salir. Y salía para allá, otra vez estaba la pozo y la otra y nada más. Y cuando tenía que comprar algo, veían las sobrinas buscando a comprar algo. Estaba pichilando. La pandemia, bueno, ha sido con miedo, mucho miedo que nos animaba a salir. De primera, estuvo como 60 días sin salir para ningún lado de aquí. Salía para el cerro y dentro de la ciudad. Para comprar lo que tenía aquí en los consumos, iban los sobrinos a buscar más pichilando. Y ellos tampoco querían que saliera. No. 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 No.